¿Vamos de vacaciones? Bueno, vamos a ver cómo fue la primera quincena. Vamos a Miramar porque allí está Adrián Walker, como siempre, muy atento con nosotros para ver cómo fue esta primera quincena en Miramar, por supuesto con una ocupación de más del 90%. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Buen año y, bueno, por aquí un buen comienzo de año también con una muy buena ocupación desde el principio del fin de año que se eligió para festejar aquí también por parte de muchas familias, de muchos amigos y con una muy buena ocupación y con una muy buena reserva. Estimamos también este fin de semana una ocupación prácticamente plena. queda todavía algo, quien quiera venir siempre le sugerimos que consulten porque también con esta situación sanitaria, por allí se cancelan algunas reservas o se cambian de fecha, entonces queda disponibilidad de lugar. Pero, bueno, un muy buen comienzo de año con buena reserva, inclusive también muy buena para el febrero próximo y con también un muy buen índice de testeo en este primer tiempo por parte de los turistas y por parte de quienes brindan su servicio. De esta manera, bueno, nos ha dado bastante certidumbre la situación sanitaria y pudimos actuar en consecuencia. Bien. Adrián, allí en Miramar ya se realizan los testeos y la vacunación en farmacias. Vos decías que había buena predisposición para los testeos. ¿Ya se realizan allí o todavía no? Bueno, tenemos, no sé si la farmacia lo terminó de implementar, aquí tenemos una designada. Bien. Sí tenemos un puesto operativo del Ministerio de Salud. Bien. En forma conjunta con el municipio que hace testeo diariamente. Bien. Así que eso, sí, desde el día uno que comenzó a trabajar y permanentemente está haciéndolo por la mañana y por la tarde. El personal municipal del área de turismo está, digo, presente, es su función esto de remarcar los protocolos, de circular por los comercios, de si se quiere ejercer algún tipo de órbita de control en relación a los turistas, a aquellos comerciantes que también están realizando su actividad. ¿Cómo se manejan en ese tema, Adrián? Sí, ya hay un entrenamiento, ¿no? De todo este tema previo que hemos vivido. De todas formas, hay una interacción entre el área de turismo, el área de control público y los prestadores. Hay un ida y vuelta permanente y todos creo que son muy conscientes de los cuidados que debemos tener y de cómo hacer para que el daño sea lo menor posible. Y por otro lado, hemos notado una alta responsabilidad de los turistas también que nos han visitado, que se han testeado, que se han aislado. Algunos pasaron el aislamiento aquí, otros regresaron a sus hogares. Pero con una responsabilidad sobre la situación sanitaria que es muy bueno. Se ve que toda esta experiencia que hemos vivido anteriormente nos va dejando enseñanza como para actuar de la mejor manera y poder trabajar todo y no perder el verano. Adrián, tema eventos masivos que se realizaban y mucho en épocas normales en Miramarcas o por ejemplo la celebración de los carnavales. ¿Cómo están viendo ese tema? Bueno, ahora esta primera etapa fuimos más prudentes. Llevamos al mínimo las actividades. De todas formas va a haber eventos como el maratón de nado que también va a ser a fines de este mes. Pero los carnavales puntualmente vamos a tratar de hacerlo, si la situación lo permite. Teóricamente ya estaríamos pasando el pico. Así que lo va a permitir seguramente. Y bueno, esperamos poder hacerlos, que sean convocantes y que ya a esa altura podamos disfrutar un poco más de estos espectáculos al aire libre. Bueno, como siempre Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en el noticiero, por hablar de Miramar, por contarnos cómo está esta temporada y sobre todo estos primeros 15 días del año 2022. Invitamos a la gente, por supuesto con todos los cuidados, a que disfrute de Miramar en este verano. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la difusión, por estar siempre cerca, la invitación cordial para toda la audiencia. Cuidándonos para poder seguir disfrutando del verano, poder disfrutar de este tiempo de descanso que muchos pueden tomar para reponer fuerza y comenzar este 2022, que esperemos sea mucho mejor desde el punto de vista sanitario. Así que muy agradecido. Ojalá que sí. Gracias Adrián, muy amable. Muchas gracias, indedente. Muy amable.